¿Cómo va a saber uno las cosas absurdas que pasan por su cabeza cuando está ahí esperando a que le case? Te he dicho eso porque era una cosa absurda. Creía que te haría reír. Lo sé. Ya te he dicho que hoy me he sentido confusa durante todo el día. Pasar de un estilo de vida a otro resulta extraño y te desorienta. Y luego esa manía de pensar en la gente de todo el mundo y nosotros aquí solos. Comprendo que también tú estés confuso. Pero cuando comentabas lo guapa que estaba Luis, me pareció que lo hacías con malicia y premeditación. Jamás he hecho nada con malicia y premeditación. Si te he dicho eso acerca de Luis, has sido tan solo porque pensé que te haría reír. Pues no me ha hecho reír. No, ya lo veo. Desde luego que no. Pero deberíamos reírnos, pequeña. ¡Qué diablos! ¡Mi vida! Estamos de luna de miel. ¿Qué nos pasa? No lo sé. Reñíamos mucho cuando éramos novios y nos prometimos. Creí que las cosas serían muy distintas en cuanto nos casáramos. Y ahora, todo me parece muy extraño. Me siento como si estuviera sola. Pero cariño, no olvides que en realidad todavía no estamos casados. Quiero decir, quiero decir, bueno, las cosas serán diferentes. ¡Qué diablos! Quiero decir que no llevamos mucho tiempo casados. No. Pues ahora no tenemos que esperar mucho más. Quiero decir, bueno, llegaremos a Nueva York dentro de 20 minutos. Entonces, cenaremos y veremos qué nos apetece hacer. Quiero decir, ¿hay algo especial que desees hacer esta noche? ¿Qué? Pues no sé. ¿Te gustaría ir a un espectáculo o algo así? Como tú quieras. No creía que la gente fuese al teatro o sitios parecidos en su noche. En fin, tengo que escribir un par de cartas. Recuérdamelo, por favor. ¡Ah! Vas a escribir cartas esta noche. Es que he sido muy desconsiderada con la excitación y el ajetreo. No me acordé de agradecer a la pobre señora Allison su juego de postre. Ni le dije nada a los Jackson por los sujetalibros que nos enviaron. Es una desconsideración imperdonable. Debo escribirles esta misma noche. Y cuando hayas terminado de escribir las cartas, quizá yo pueda conseguirte una revista o una bolsa de cacahuetes. ¿Cómo? Es que no quiero que te aburras. Como si pudiera aburrirme contigo, tonto. No estamos casados. Aburrirme. Te diré lo que había pensado. Podríamos ir directamente al palace. Dejar el equipaje. Quizás cenar un poco en la habitación, disfrutando de la tranquilidad. Y luego hacer lo que nos venga en gana. Quiero decir... Quiero decir... Bueno, vayamos directamente al hotel desde la estación. Oh, sí, de acuerdo. Estoy tan contenta de ir al palace. Me encanta. En las dos ocasiones que he estado en Nueva York, nos hemos alojado allí. Papá, mamá, Eli y yo. Y me entusiasmó. Dormí estupendamente en este hotel. Me quedé dormida nada más poner la cabeza en la almohada. Ah, sí. Por lo menos, así fue entonces. En los pisos altos, el silencio es total. Podríamos ir a ver algún espectáculo mañana en vez de esta noche. ¿No te parece que sería mejor? Gracias. 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 Gracias.